Hansel Vázquez, miembro de la Unión de Presas y Presos Políticos, considera que el gobierno está criminalizando nuevamente la protesta, pero ahora de forma selectiva, en referencia a los casos de Kevin Solís y Snyder Suazo. Obviamente miramos que hay una clara intención de la criminalización de la protesta nuevamente por parte del Estado. Hemos notado una conducta bastante extraña últimamente, porque la represión del Estado ha sido demasiado evidente. El último compañero, uno de los últimos compañeros que fue capturado, Kevin Solís, fue capturado según testimonio de algunas personas por civiles a una camioneta. Luego de haber sido arrestado por civiles o policías vestidos de civiles, aparece que hubo una acusación directa de un crimen común. Es lógico que la Policía Nacional está intentando, y que el Estado de Nicaragua y el gobierno de Ortega Murillo, está intentando de alguna manera criminalizar las protestas. Pero en este caso vemos una intención más fuerte y más asertiva y más selectiva, sobre todo con respecto a quien está encarcelando. Esto se dio a raíz de las protestas que realizaron los jóvenes, la manifestación que tenían en Aúca, y después de manera selectiva han emitido orden de captura también contra el joven Snyder Suazo y otro compañero escarcelado político. Asimismo, Vázquez refiere que este es un método que está usando el gobierno para desarticular el trabajo cívico en pro de la democracia. Intentan desarticular y apagar las voces de los escarcelados políticos que van a pedir en su momento, dentro de una justicia transicional, verdaderamente que sean ajusticiados y que verdaderamente se aplique la justicia sin impunidad para todos estos contratadores de delitos. Entonces, obviamente, sí quieren desarticular a todos los que estamos intentando de una u otra manera organizarnos para exigir esta justicia. Porque no por ser presos políticos no significa que tu lucha terminó al salir de la cárcel. Hubieron muchos crímenes de lesa humanidad perpetrados contra nosotros y en su momento, después del cambio democrático y de la transición de gobierno, vamos a exigir justicia en ese proceso. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.